Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero sin mi boca, sin mi boca El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita a tu piel No me limita a tu piel Cuando nadie me ve Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando te estaré esperando Besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Que hoy de pronto te esperamos Mi soledad y yo Cuánto vale Comprarle el alma al aire Si se descuida Suave, suave Se la quitas Tus antares Ay niña, ay, 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 lete Tus antares Porque no tienen cura La locura de mis labios Ya nada en esta vida Me parece raro El alma roza despacito El mundo en nuestra piel De mi vida Caminar Y de tu vida Niña, lo que no se ve Y le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra Tú me diste calma Y me la enseñaste a usar Tú trajiste lunas nuevas Nuevecitas a estrenar Yo prendí en tu pelo Un alfiler de libertad Porque eres tú Tú no tienes la culpa De las cosas que no valen Tú me haces bello el retorno Y eres más bella que nadie Tú no tienes la culpa Si te pierdes el baile Tú me haces bello el desastre Si quisieras perdonarme Yo no tengo razones Pero me da coraje No quiero que... Una y otra vez Una y otra vez Y son esos ratitos que me da Son los que es mucho mejor Para hacer más fuerza y dejar Que si se va el corazón Que si se va, que se vaya No lo echaremos en falta ¿Quién puede quererse pensando en el alma? Y para que me quieras te daré Un año entero que te haré Solo de primavera Si lo prenderé En tu pelo con un alfiler Para que me quieras te querré Con un cariño que esta vez Quiero quedarme niña Quiero estar presente En mi propia vida Solo de primavera Solo de primavera Así lo prenderé En tu pelo con un alfiler A ver si sueña con tu alegría Mi melodía A ver si sueño y te agarra Que no caemos Que ese sueño me apague el sol Si yo no he sido tan feliz contigo Ven contigo No puedo hacer que traiga La noche media Luna fría Puedo fingir Que no te he visto Pensar que yo no soy Lo que querías Pero con todo te lo digo No he sido tan feliz contigo Nuestro amor Era igual Que una tarde De abrir Que también Es fugaz Como ser feliz Pudo ser Y no fue Por ser la vida Como es Nos dio la vuelta Del revés No eres No eres No eres Nuestro amor Nuestro amor Era igual Que una mañana Sin fin Imposible También Como no morir Y es que fue O será Porque el diablo Más como es Juega contigo Al esconderlo ¿Ves? No eres No eres No eres Ahora somos como dos extraños Que se van sin más Como dos extraños más Que van quedándose detrás Yo sigo estando enamorado Y tú sigues sin saber Si lo has estado Si te quise alguna vez No eres No eres No eres No eres No eres Después nos hemos vuelto A ver Alguna vez Y siempre igual Como dos extraños más Que van quedándose detrás Y este extraño Se ha entregado Hasta ser Como las palmas De tus manos Y tú solo Has actuado Y aún sabiendo Que mentías Me callé Y me preguntas Si te amé No ves No ves No Yo que lo había adivinado Y tú sigues sin creer Que se ha acabado Por una vez Escúchame No ves No ves No ves Míranos aquí Diciendo adiós No ves No ves No ves No ves No ves No ves Gracias.